En los tamarindos existe un huerto creado por la comunidad que produce pepinos gigantes. Don Silvino Romero y su sobrina los muestran orgullosos, al mismo tiempo que nos invitan a pasar al predio donde se produce. Una pequeña mascota nos da la bienvenida hasta llegar primero a un huerto de maíz, impidiéndonos el paso hasta el huerto de pepinos gigantes por la cantidad de pelusa que existe. Don Silvino nos explica cómo nació la idea del huerto de pepinos. Mire, nosotros nos regalaron una señora cuatro matitas, aquí mismo está la manzana. Yo traje las cuatro matitas, las puse ahí, y ahí se regaron como la semilla de zapallo, así mismo. Y ahí sembrábamos y ahí se regaba así con todo el soro y ahí sí. ¿Qué extensión de cosecha o de sembrío había? Estaba este maíz, el maíz estaba ya ahí, y el pepino estaba ahí recién. Cuatro matitas nomás. Cuatro matas. ¿Y cuántos pepinos tan gigantes han enviado estas plantitas, cuatro plantitas, para el deleite de la comunidad? Mire, ahorita hemos cogido uno, dos, tres, y esto es que se han llevado la gente. Se han llevado siquiera con unos cuatro, porque hay chicos y así, bastante. Ah, ya, ya. Sí. Y dígame, esto hay que, esto, el ciclo para que cosechen estos gigantes pepinos, ¿dura algún tiempo, un año, dos años, o hay que volver a sembrar? No, estos son temporadas nomás, son tres meses, cuando viene el invierno no se puede sembrar. Ya, ya. Y ahí de verano no se puede sembrar, porque esto es seco. ¿Mueren más plantas entonces? Exactamente, todo se muere. Ni este producto tampoco. Ah, ya, el, aquel... El maíz, sí. Este producto aquí, de verano no se puede sembrar nada. Qué bien, ¿no? Sí. Bueno, este, realmente lo felicito, pero hay que tener un cuidado, ¿no? Hay que darle, hay que darle vueltas, ¿no? Darle vueltas a todo, a todo alrededor, pues, la siembra, todo, sí, pues. Por allá atrás, todo, tenemos sembrado todo el maíz, todo. Como quien dice el dicho, el ojo del amo engorda al caballo. Exactamente, sí. Luego de dialogar con don Silvino Romero, abandonamos el predio para continuar conversando sobre el tema con la coordinadora del sector, Apolonia Romero, quien manifiesta que gracias a la comunidad, el huerto se hizo realidad. Ya, el comportamiento de la comunidad es muy bueno aquí, somos reunidos todos, es algo, un vecindario muy bueno, en una cosa nos apoyamos todos, digamos, y este huerto lo hemos producido en unión de todos, ya, y le doy gracias a Dios y a la vida que nos ha dado esta oportunidad, y aquí también al compañero presente, que es el presidente de la ciudadela Los Tamarindos, porque también nos ha ayudado mucho. Dígame, doña Apolonia, en el futuro existe la posibilidad de ya hacer una producción mucho mayor. Claro que sí, claro que sí, pienso traer otras semillas más, como el pimiento gigante, también para producirlo, y que nos den oportunidad para poder seguir haciéndolo ese pequeño huerto. ¿De quiénes ustedes reciben apoyo para hacer efectivo estos proyectos? Digamos de todos, de toda la comunidad, sí, de todos. ¿Ustedes se ayudan? Sí, entre todos nos ayudamos en el sembrío. Mi hermano presente, Silvino Romero, y todos nosotros aquí apoyamos en algo. Estos gigantes ejemplares de pepinos, producidos en un pequeño huerto en Los Tamarindos, hace soñar a sus moradores que en un futuro no muy lejano la cosecha de estos robustos y señores pepinos será mayor. Vicente Peso, Telemilagro.